Música Sur TV vive tu televisión Bienvenidos al programa deportivo con una nueva óptica Barra Fútbol Barra Fútbol Barra Fútbol Hola que tal amigos como están Muy buena noche tengan todos ustedes Bienvenidos a una edición más de su programa favorito Barra Fútbol Te vivo en serio mi Dani Buenas noches a tu público Dani Albarrán y su servidor urbano Y allá en los controles Yulay Hernández Gracias Yulay por también echarnos las manos Y apoyarnos como siempre Y bueno aquí Barra Fútbol por Sur TV en vivo Así es ¿Por dónde nos ven? ¿Dónde nos pueden ver? Por Sur TV canal 76 76 Redes sociales también Facebook Se encuentran como Sur TV Así es Así que Sur TV No se olvide Véanos canal Sur TV por Easy Canal 76 Así que vamos a tener un programa pero excelente Excelente Invitados de lujo Tenemos unos invitados de lujo Muy de lujo Pues aquí toda la información deportiva Comentarios, reportajes y entrevistas Solo por tu programa Barra Fútbol en Sur TV Así que tenemos Tenemos resultados de la tercera división De la última jornada Y la liguilla Para ir Bueno, leemos los seguimientos de la tercera división Excelente La liguilla de la tercera división De fútbol de la tercera división De sobre todo los equipos guerrerenses Que están participando También tenemos una entrevista Con el boxeador del momento El boxeador que hoy ha estado pues excelente boxeando, ganando Así es Y que ha tenido algunos problemas Pero ha sabido pues brincar ese obstáculo que a veces tiene uno en la vida Sí, como todos los deportistas Prefiero a Marcos Villasana Jr. Vamos a tenerlo aquí en el estudio Así que para que hablen Les pregunten lo que ustedes gusten Y vamos a comentar pues parte de su vida Cómo ha sido el crecimiento de Marcos Villasana Y bueno, qué tiene para el futuro Así es, también vamos a hablar sobre el teatrón que se desarrolló en la costera Miguel Alemán Un teatrón diferente Intertenido y sobre todo A pesar de que hubo un teatrón recreativo Hubo un nuevo competencia Hubo teatrón que vinieron de fuera del estado de Guerrero También vamos a tener una entrevista Aquí, aquí en el estudio Con el profesor Ariel Álvarez Barajas Un maestro que ha estado siempre trabajando con jóvenes, con niños Él es el director de la filial Pumas Acapulco Aquí en el estudio, el maestro Ariel Álvarez Baraja También va a comentarnos, va a platicarnos de esa escuela Sí, esa cantera Pumas Pumas Pilar de Pumas Así es Aquí en Acapulco Así es, urbano Bueno, también un programa muy bueno Vamos a comentar algunos otros temas muy buenos Pero bueno, vamos a empezar Para... No vamos a tardar mucho en estar platicando con Dani Porque Dani lo único que sabe hacer es cantar Así que... No, yo no canto ni... Sí, y comuníquense Estamos viendo el número de teléfono allí en la pantalla 74-44-08-1935 También llamen y manden su mensaje de texto Así es, también pueden llamar al 486-6971 Ese es el teléfono en cabina Sí, veanlo por ahí también Así que, pues vámonos con la primera nota Así es, bueno, bueno Platicábamos que finalizó lo que fue la tercera división profesional Vamos a ver la siguiente nota Finalizó la temporada regular de fútbol en la tercera división profesional Las Águilas Guagro finalizan como líder del sector 6 Tras vencer a los Brody y Acapulco En un dramático juego de fútbol Que se vivió al filo de la butaca en el estadio Guagro Los Acapulqueños se fueron arriba al minuto 7 de juego Con anotación de Orlando Red y Olea Las Águilas respondieron a través de Yair Peña Al minuto 27 Emparejando los cartones uno por uno La Guagro tomó ventaja Al minuto 38 Con gol de Julio López Tras un cobro de tiro de esquina Finalizando la primera parte Dos por uno a favor del cuadro local Para el complemento Los Brody y Acapulco se igualaron al marcador Dos por dos Al minuto 76 Con una media vuelta de Juan Hernández Partido de fútbol que fue peleado Por ambas escuadras En el que no daban por perdida ninguna pelota Transcurría el minuto 83 Pedro Durán Con un disparo potente de afuera del área Venció al arquero visitante Para darle ventaja a los universitarios Tres por dos Los porteños le complicarían el encuentro a las Águilas Al minuto 88 Con anotación de Alejandro Soria Quien luego de haber errado el penal Llegó a empujar la esférica Que había quedado muerta en el área chica Marcando el tres por tres Al minuto 92 En tiempo de compensación Julio López arrastró el balón Quitándose a un rival Para meter potente disparo pegado al poste En el que el arquero Ángel Ramírez no pudo hacer nada Para evitar la caída de los Brody y Acapulco Cuatro por tres Sí, yo creo que desde que iniciamos con este proyecto En algún momento dije que teníamos que terminar en primer lugar Y bueno, yo sé que es un poco complicado Y apretado el resultado de hoy Y afortunadamente el gol de último minuto Nos mete en esa posibilidad Si no, quien sabe que hubiera pasado Y bueno, yo creo que los compromisos Es necesario cumplirlos Yo creo que hoy fueron circunstancias Que nosotros mismos provocamos Y que mira que nos llevaron a dos penales Que por poco nos cuesta el resultado Pues sí, gracias a Dios Hoy se cumplió mi objetivo del campeón goleador Igual como me lo decía el profe a mí Que le gustaría que yo fuera campeón goleador De aquí de la tercera Mi primer año y campeón goleador Es un orgullo para mí Pues sí, no nos alcanzó para entrar a la liguilla Dimos unos buenos partidos Pero otros que no teníamos que perder Y no nos alcanzaron los puntos para seguir avanzando ¿Qué crees que le faltó a lo largo del torneo? Concentración Como vieron en el partido de ahorita Los tuvimos Les empataba ese partido Y al último minuto nos ganaron Desafortunadamente sí En el torneo regular Dejamos sí puntos importantes Desatenciones futbolísticas Y fue lo que No nos ayudó a concretar Estar dentro de los cuatro primeros lugares Del grupo seis Y pues hoy Las dos últimas Ahora sí que las dos últimas jornadas Los jóvenes jugaron con dignidad Con orgullo Con garra Con coraje Con fútbol En el cierre de la jornada Iguala pierde 3 por 2 Ante Selva Cañera Los avispones empatan Ante Atlético Cuernavaca El punto extra se lo llevan los visitantes Cerrando la jornada Con una sorpresiva victoria De Jardón Foot Soccer 3-1 Ante Real Victoria del Carmen Los clasificados son Águilas Guadro Como líder del grupo Con 61 unidades Con una diferencia de más 70 Perseguido por Selva Cañera Con 61 puntos Con una diferencia de más 45 Iguala terminó en el tercer puesto Con 56 unidades Avispones se quedó en el cuarto puesto Con 55 puntos Quien se quedó con el último boleto De la liguilla El resto de los equipos Están eliminados La liguilla inicia el miércoles 25 de abril La Guagro recibe al Deportivo Metepec A las 15 horas En el Estadio Guagro Los avispones recibirán A Guaén Fútbol Club A las 16 horas En el Estadio David Josué García Evangelista Iguala FC Visita Fuerza Mazagua Fútbol Club En Iztapaluca Estado de México La Selva Cañera Se enfrenta ante Ángeles de la Ciudad Partido que se disputará En la Ciudad de México Universidad Autónoma de Guerrero Una universidad de Cali Bueno, bueno A ver, Dani Pues un buen partido Que se llevó a cabo El día miércoles El primer partido de la liguilla Entre el equipo de la Guagro Así es Y un partido Que se tornaba fácil Porque iba ganando 2-0 Llegó un momento que se iba ganando 2-0 Y resulta que Le empataron Y después Quedaron 4-3 Juego a la Guagro Así es, un partido De Guanteletas Un buen partido Ya ese digno Ya a lo mejor de Bueno De tercera división profesional Donde los jugadores Se entregaron Durante todo el torneo Urbano Finalizó el torneo Por ahí tenemos Los resultados Como finalizaron En la jornada Y recargar Que el equipo De la Universidad Ganó 4-3 Igual la cayó 3-2 Ante Selva Cañera Chilpancingo Y Atlético Guernabaja Empataron 3-3 Y la sorpresa De la jornada Fue Jardón Que le ganó A los Real victoria Del Carmen Esa fue la El resultado Que llamativo Pero Con lo que respecta A la liguilla Que ya inició Esta liguilla Muy difícil Sorpresa Sorpresa también Porque Chilpancingo Empató Se pensaba Que podría haber perdido Pero Hoy ya la sorpresa En la liguilla La Guadro Se va con un marcador Que podría haber sido mejor Si Hubiera apretado Y hubieran quedado Con lo menos Una diferencia De dos goles Pero Fue una diferencia De un gol Y allá va a estar Muy difícil El gol Bueno En lo que viene Respecto a la liguilla Contra Deportivo Metepec El día de ayer El equipo de la Universidad Ganaba Como dices tú Dos por cero Le empatan Dos por dos Vuelve a tomar Ventaja De tres por dos Cuatro dos Y en el minuto Ochenta y Ya tiempo De comienzo Ochenta y uno Ochenta y dos La Guadro Echa el cuatro El cuatro dos Y ya Finalizando casi Lo encuentro Le hicieron el cuatro Tres Como dices tú Hay que Hay que ir Por ejemplo En este caso Al Estado de México A buscar el pase A la siguiente rona Que como dices tú Y lo veo yo también Complicado Muy difícil Pero el equipo Obviamente El equipo de la Guadro También se ve que es un equipo Que está bien compacto Y que a veces juega mejor De visitante Que de local De local Así es Los otros Los otros resultados De la Liguilla Por favor Iguala cayó Como visitante Dos por uno Contra Fuerza Masagua Igual De allá Del Estado de México Yo creo que es un Probablemente Iguala Pueda Remontar Pero recordar Que los equipos Vienen de allá Y bueno En esta zona Nos tocó Con la zona centro Lo que es Guerrero La zona centro El Distrito Federal Y sí está Está complicado Pues sí Pero yo creo que En el fútbol Hay sorpresas Y esperemos que Pues los equipos Guerrerenses Den la batalla Y sigan Puedan continuar En esta Liguilla Y hay que desearles Suerte a todos La verdad que sí Todos merecen Así como todos Calificaron Todos merecen Dar Pues Su triunfo Pero bueno Aquí tiene que ganar uno Nada más Sí Igual el otro resultado De Avispones Que empató Como local También el día de ayer Contraén Uno por uno Y el otro que Estaba ahí en el grupo Seis Que Se acompañó a los equipos De guerrilleros De Selva Cañera Que cayó 4 por 0 Como visitante Yo creo que No definido Pero se ve complicado Que Selva Cañera Le dé la vuelta A Los Ángeles De la Ciudad De México Así es Pues yo creo que Nos vamos a ir a una pausa Pero antes Quiero comentarles Antes de irnos a una pausa Quiero comentarles Que viene ahorita Una entrevista Una entrevista Primeramente Va a ser una entrevista Grabada De ex campeón mundial Marcos Villazana En relación a una conferencia De prensa Donde le van a hacer Un homenaje Un gran hombre Que ha Pues la verdad Que Pues es un ejemplo De vida Así es Un señor que Que ha sido Bien noble Bien sencillo Y es bien querido Por todos Así es De los pocos Que han hecho historia Así es Yo creo que Que alguien se acordó Y yo creo que Los homenajes en vida Son mejores Bueno y después De esa entrevista Ya grabada También vamos a tener Aquí en el estudio Al Junior A su hijo Marcos Villazana Junior Así que También uno de los De los boxeadores Del momento Un boxeador Que está Hablando Dando mucho que hablar A nivel internacional Y bueno Con un gran futuro Así que Pues vamos Hablen al 74 4408 1935 Manden mensaje De texto Y pregunten Lo que gusten Así que Vámonos Vámonos Una pausa No le cambien Regresamos Gracias por seguir Con nosotros Esto es Bar Fútbol Continuamos Bar Fútbol Papá Si quieres llamarme Princesa Quiero ser una princesa Fuerte Fuerte e independiente Papá Mamá Si quieren que sea un niño Que respete las demás personas Enseñenme que las niñas Tienen los mismos derechos Que yo Enseñenme que puedo ser Policía Estilista Deportista Piloto de ángel ¡Educarnos con igualdad! Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta De género Además queremos que las niñas Y niños como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado Es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició Por accidente ¿Sabías que los incendios forestales Son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye Guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden Provocar incendios Son malas Para los animales Y plantas Que viven En nuestros bosques Y selvas Además de que Afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por SubTV Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la boleta Eléctrica En la fecha Del museo maravillal Ciudad de la ciudad Omar Flores Vargas Presidente de Panace Y en prueba de prensa Da a conocer Ante los medios de comunicación Cugilistas y entrenadores Del estado de Guerrero Detalles del homenaje Que está preparando Para el ex campeón mundial De peso Del CMB Marco Villasana Para el día sábado 19 de mayo Del presente año A realizarse la explorada Con el caso Y yo creo que se merece Un homenaje Una persona como Marco Villasana Un reconoce Un hombre Que también Bien sencillo Allá De la comunidad De Chapultepec Adelante De la barra Las lomas Barra vieja Lomas de Chapultepec Marquito Villasana Marco Villasana Bienvenido Gutiérrez Hijo del gran mundial Marco Villasana Muñoz Así que Bienvenido La verdad que si Es un honor Tenerte aquí En este programa De Bar Fútbol Bueno Para que platiquemos Y nos comentes Que Los jovencitos Sepan Como te portas Así afuera Del ring Porque en el ring Eres La verdad es tremendo Con esa pegada Que tienes Cuidado Le das un golpe A Dani A ver que pasa Así que Marco Como estuvo Tu inicio Tu eres de Lomas de Chapultepec Si Como te iniciaste En el box Que deporte Practicabas antes Yo practicaba El fútbol Yo tenía Muchas Muchas ilusiones En el fútbol Y le dije Que si Pues desde entonces De que empezamos No hemos parado No hemos tenido Altas y bajas Derrotas Dolorosas Que nos han hecho Pues dejarlo De dejar el box Pero pues Gracias a Dios Todavía aquí seguimos Echándole ganas Hay veces que Dice bueno Hay peleas Que dice Yo ya me retiro Pero hay veces que dice Aquí estoy El carácter sale Y adelante Pues si Es que Son peleas No tanto las peleas Porque yo creo que Todas las peleas son duras No hay rivales Fácil Pero a veces Son las circunstancias Lo que rodea la pelea Son lo que hace Que uno piense Piensa en dejar Lo que está O sea no es nada No es tan difícil El contrario No es lo adversario Sino Lo que está alrededor Del ring Aquí yo me acuerdo Hace ya varios años Fuimos por allá Entrevistarte Platicamos contigo Pues hoy ya Estás bien Embarnecido Y se ve que Tu cuerpo Es ha trabajado ¿Qué tiempo Le dedicas a tu cuerpo Para trabajar Y Pues de cara A una pelea Pues Ya tenemos Tenemos ya casi Dos años Trabajando De otra forma Trabajando diferente Con preparador físico Y si Creo que Las cargas de trabajo El tiempo De trabajo Si ya Ha incrementado Un poco más Porque Trabajamos Alrededor de Dos horas En la mañana Luego En el gimnasio Lo que es boxeo Entrenamos Otras dos Y Y un poquito Más de una hora Después de Después de entrenar Lo que es boxeo Otra vez con el preparador físico Lo que Trabajamos Lo que es Acondicionamiento Casi Alrededor son casi De seis horas En total Al día Seis horas Al día Durante ¿Cuántos meses? O sea Para prepararte Para una pelea Que sería Dos, tres meses ¿Qué tiempo Le dedicas? Para esta última pelea Que tuve Fueron ¿Qué exactamente? Dos meses Y medio Dos meses Y medio Que estuve Concentrado En la ciudad De México Entrenando Daniel Algo que le quieras Preguntar Marco Bueno Hablas Que empezaste Un poquito ¿A qué edad Te empezaste a boxear? Empezamos A los 20 años Empezamos Con el boxeo Desde que Empecé a entrenar Mi primer día Fue a los 20 años Y Bueno Esa edad Dentro del mundo Boxeístico No es un poco tarde Pues si Si es un poco tarde Porque Andaba tremendo Con el fútbol Lo que pasa es que Ves peleadores Que están Digamos Jóvenes Más pequeños Más chicos Que uno Y los ves ya Con una técnica Ya avanzada Y tú te quedas Te pone a pensar De que tal vez No tiene caso Y es un poco tarde Pero pues Si le echas ganas Yo creo que Al final Se van viendo Los resultados O sea Eso sí Sí dificulta El hecho De que no haya Uno iniciado Desde el niño A ser boxeador O a practicar Cuando menos Pues sí El hecho de llegar A esa edad avanzada Sí hay Una dificultad Sí Sí te afecta Porque llega Digamos Porque tu proceso Tiene que ser rápido No No tienes El proceso Digamos De amateur Que es donde Agarra experiencia Uno Con las peleas Yo casi no tuve Carrera amateur Porque El tiempo que estuve Solamente fueron Tres Alrededor de tres Cuatro meses De amateur ¿No? En los cuales hice Siete peleas Y ya me Me he echado A profesional A pelear Sí yo creo que Dani yo creo que Si él empezó A qué edad ¿Qué edad me decían? ¿Va a qué edad? Veinte años A los veinte años Hay muchos que ya llevan Cien peleas Sí ya Desde el amateur Sí Ya a los veinte años Ya muchos ya Es un avance Que llevan A los veinte años Muchos ya también Ya disputaron Un campeonato Del mundo Eso Próximo Eso Me ponía a pensar Al principio Y ahorita ya Yo creo que ya Agarramos un poco Más de experiencia Marco Yo a ver Vi la pelea De este Moreno Que Pachosón La Pantera Pantera Se veía Como que De repente Da unos golpes Pero Pero se ve que No sé El hecho de que De los golpes Muy cortos A lo mejor No son muy Muy efectivos Porque se pegó Varias veces Pero vi que no Hay peleadores Que 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 son aparatosos Que Se ve En la televisión O en vivo Si estás ahí En la arena Y se ve que Que pegan fuerte Pero en realidad Hay peleadores Que no Él es un caso De que En realidad No tiene No tiene pegada Pero sí A pantalla Sus golpes Son aparatosos Oye Marcos Bueno En esa corta carrera Que llevas ¿Cuál es la El combate De la pelea Que te ha marcado No sé ¿Por qué? Pues yo creo Que la pelea Que Para mí Que ha sido La importante Bueno La que me ha dado Más Yo creo Que es la De la Pantera Seguilán Porque esa fue La que me llevó Digamos A La que te Te ha faltado Para Darte Dar a conocer Sí Esa fue La que me dio A conocer Esa pelea Lo que pasa Que a lo mejor No es muy Muy O sea No es muy Fuerte Para pegar Pero Si tanto pegar Tanto pegar Tiende a bajar ¿No? Sí Sí Eso es lo que Tienen muchos Peleadores Que no tienen Mucha pegada Pero Tienen muchos Golpes Eso también Te llega a lastimar Tantos golpes Que te pegan Eso Como se acumula Prácticamente También eso Digamos Por eso Muchos peleadores Tienen knockout Porque no No pegan fuerte Pero pegan Muchos golpes Tu golpe efectivo Yo Te he visto Que mucho Metes El gancho Tu golpe Que donde Tú sientes Que dice Este es el que Es el que Me mantiene Siempre Yo creo que El gancho De izquierda No el gancho Arriba Porque Ese es el que Siento que está Más Más fuerte Pero Últimamente Con Con el equipo Que tenemos Se ha visto Diferente En mi boxeo Ahorita Lo que Se ve Más En mi El golpe Que más tiro Es el jab Que antes No lo utilizaba Marco ¿Qué se viene Para ti ahorita? Pues ahorita No sé Estoy esperando A ver Que tiene La empresa Para mí Espero que Que no me tengan Sin pelear Otra vez Otro año Como tuve Oye En ese año Bueno Vimos la pelea Y Bueno Yo lo comentaba Pero Te viste O no sé Sorprendiste Yo creo que A todo Acapulco Porque Te viste un poquito Más Más marcado Un poquito Como más Fue Bien trabajado Físicamente Platícanos Un poquito Con quien trabajaste Como estuvo Pues Es el mismo Equipo Que tenemos De la pantera Desde la última Desde la segunda Pelea Que tuvimos Con la pantera Es el mismo Equipo Pero Yo creo que Es el trabajo Que diseño Mi preparador físico Y el entrenador Yo solamente Hacía lo que Ellos me pedían Todo lo que Ellos me pedían Era lo que Yo hacía Ellos Fueron los que Diseñaron el trabajo Para esta pelea Marco Después de Mira Marco Vamos a ir Vamos a ir A un corte Y vamos a continuar Con Marco Y Osana Aquí Gutiérrez El Junior Y vamos a Volver con él Vámonos Vámonos A unos cortes Regresamos Gracias por seguir Con nosotros Esto es Bar Fútbol Continuamos Bar Fútbol Papá Si quieres llamarme Princesa Quiero ser una princesa Fuerte E independiente Papá Mamá Si quieren que sea Un niño Que respete Las demás personas Enseñenme Que las niñas Tienen los mismos derechos Que yo Enseñenme Que puedo ser Policía Estilista Deportista Piloto de auto Educar Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos Acerca de temas Importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también De la alerta De género Además Queremos que las niñas Y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos En esta aventura Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado Ay Es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició Por accidente ¿Sabías que los incendios Forestales son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden Provocar incendios Son malas para los animales Y plantas que viven En nuestros bosques Y selvas Además de que afectan Nuestra salud Gobierno del Estado ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo Se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por Sur TV Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado Gracias por seguir con nosotros Esto es Bar Fútbol Continuamos Bar Fútbol Gracias por acompañarnos Ya estamos de regreso Aquí en Bar Fútbol Con Marcos Díazana Gutiérrez El junior Hijo de Marcos Díazana Muñoz Ex campeón mundial Marcos Este ¿Qué tanto te pesa El nombre de tu papá? ¿Te pesa O al contrario? ¿Qué sientes? Cuando subes al ring Y todo el mundo Marcos, Marcos, Marcos Yo creo que ahorita Ya no me pesa No Porque ya sé Ya estoy consciente Del trabajo Que hago en el gimnasio De que Cuando llego A cada pelea que llego Pues sé que Que estamos bien preparados No Me da la confianza El trabajo que hacemos Y pues ya ahorita Y ahorita ya no Ya no me pesa Al principio Si me pesaba mucho Los nervios Decía Yo pensaba en mí No Que Que va a decir la gente De mí Que va a pensar Pero pues ya ahorita Ya superamos eso Si que bueno Este Ahí estamos viendo La pelea Y si La verdad que si También Un boxeador Que también Que no es fácil No era fácil Era Ya un gallo jugador Y pues Si Era lo que me comentaba Marcos La pelea con Con Aguilán Pues Ahí Ahí Yo creo que En cada pelea Nos Vamos a estar viendo Diferente Porque Cada pelea Prácticamente El que diseña La estrategia Es mi entrenador Ahí en esa pelea Yo creo que Más que nada Practicamos la distancia Tenerlo siempre Siempre lejos No darle chance A los jueces Para que Si fuera una pelea Cerrada Nos pudieran quitar la pelea Sabemos cómo Cómo se manejan Ahora las televisoras Que pues Si peleas Contra El peleador De la empresa El favorito Digamos De los promotores Y es una pelea Un poco cerrada Aunque Sea a favor De uno Hay que noquear Si Hay que noquear O prácticamente Que sea muy clara La decisión Ahí estamos viendo Esa pelea Marco De repente Ese boxeador Pone a veces La cara Así Y a veces Siente que le pegas Le pegas Y como que No te desespera Cuando te pone la cara Así que le estás pegando No le hace nada No Porque No lo hizo una vez No sé si Uno o dos veces lo hizo No porque Sabemos cómo Sabíamos cómo era Sabíamos Sabíamos a lo que Nos enfrentábamos Y pues Eso lo practicamos Desde el gimnasio Hacerle No hacerle caso No caer en su juego Si Provoca Provoca Cada rato está provocando Y eso es lo importante Ir preparado También Mentalmente Si Que pelea O sea Cuál es el futuro Que te queda Con quién Te gustaría pelear Pues yo creo que Ahorita Eso lo Yo creo que no estoy Todavía en En posición Para Para decidir Qué es lo que yo quiero No Yo creo que ahorita Estoy a lo que Diga la empresa Yo creo que ellos Decidirán Lo mejor para mí No Y ya Pues a mí me toca Prepararme Y estar listo Para la pelea Pues que bueno Ahí En Lomas de Chapultepec Sigues entrenando Hay un espacio Que considero Que también Es muy sencillo Pero Y de ahí Salir de las Lomas de Chapultepec Irte a otro lugar Donde Tiene todas las condiciones ¿Cuál es ¿Cuál es mentalmente El cambio que sentiste? Pues Es mucho ¿No? Porque Te topas Peleadores De diferentes niveles ¿No? De incluso De otras ciudades Con los que Te pones a Entrenar ¿No? Mira Diferentes niveles De boxeo Y pues Eso te Te motiva Y te ayuda mucho ¿No? Porque cuando Estábamos Entrenando en la casa Aquí mismo En Acapulco Pues Eran los mismos ¿No? Siempre los mismos Los mismos Los mismos Compañeros Que ayudan Y Prácticamente Si Si Este Pues si Si nos ayudaba ¿No? Si nos ayudaba Pero pues Yo creo que Para estar en otro nivel Pues hay que Hay que Hay que salir a buscar ¿No? Donde Donde uno Se sienta mejor Para las peleas Era eso que Platicamos ¿No? Fuera de Cuadro Que Bueno Tu caso Tienes que emigrar A la Ciudad de México Para prepararte Y tener Este tipo De resultados ¿No? Si Si Porque Te digo Me tocó Ir a pelear Como dos veces De aquí A México Y si Si notaba El cambio Si se notaba A la hora De la pelea Estando allá Prácticamente De cuenta Que me sentía Como si no hubiera Entrenado Luego Al primero Segundo round Ya me sentía Que me faltaba El aire Y pues eso Nos hace pensar ¿No? Que pues Por más que uno Entrene Entrene mucho ¿No? Le eche muchas ganas Sientes que Sentía que Todavía me faltaba Algo ¿No? Y pues yo creo que Lo que me faltaba Era irme A entrenar Allá a la altura En este caso Con tu papá Hay reacciones A veces Mucho muy diferentes ¿No? Cuando ganas Y cuando te ha tocado Perder Obviamente en el boxe En todo deporte ¿No? A veces Te pierdes A veces Se gana Cuando ganas ¿Cuál es la reacción De tu papá Y cuando pierdes Es decir ¿Hay alguna desesperación De tu papá O como O al contrario ¿Cómo reacciona? No Pues cuando ganamos Todo está bien ¿Cómo reacciones? ¿Cómo reacciones? ¿Cómo reacciones? ¿Cómo reacciones? Y cuando perdemos Está ahí Él apoyándome ¿No? Dándome consejos ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Sí, antes Yo creo que Al principio Bueno, antes De irme a entrenar A México Él mismo Me lo dijo ¿No? Que Si las cosas No salían bien No se daban las cosas No, este Que no tenía caso Seguir ¿No? Que solo Por el nombre Digamos De que Él fue campeón Del mundo Él era mi papá Pues Algo parecido A los hijos De Julio César Chávez ¿No? De que Por el nombre ¿No? Están Están donde están Pero pues Él no Él no Prácticamente Él me dijo Que Que si Que si no Me iba a poner Las pilas Que pues Lo dejara ¿No? Que no Que no era bueno Recibir golpes Nada más Por recibir Sí Es que Yo creo que Se ha desesperado El papá Cuando Vemos a Julio César Chávez ¿No? Este amigo No tiene hambre No quiere pelearlo Que se retire mejor Que se retire ¿No? Cuando dice Julio César Chávez ¿No? Que se desespera Pero este Mucho muy diferente ¿No? El trabajo De los hijos De Julio César Chávez Se ve que No se preparan bien Se ve que pues Boxean Nada más por boxear Pero en el caso Tuyo es diferente Te has preparado Se ve La diferencia De cómo te has preparado Tu físico Ha cambiado mucho Y creo yo Que eso es lo que Te está dando Para tener Buenas peleas Y para tener Buen futuro Sí Lo que nos ha ayudado El trabajo El trabajo Que se ha hecho Desde que trabajaba aquí Contigo Trabajaba Desde que trabajaba Con mi papá Siempre hemos trabajado fuerte Hemos Dejado todo En el gimnasio A diferencia De que pues Antes Yo creo que Me faltaba Mucha experiencia ¿No? De que no tuve No tuve Peleas materno Mi proceso Fue rápido Me echaron Pronto A los Rivales Fuertes Y pues Yo creo que ahora Con el trabajo Que se ha venido Haciendo Pues yo creo que Hemos venido Agarrando Algo Algo Más De experiencia Y pues yo creo que Estamos listos Para Para los retos Que nos puedan venir Pues el marco Si sería bueno Que los jóvenes Los niños A pesar de que Esta es esta hora Pero hay niños Despertos Jóvenes Un mensaje Que le pudieras dar Donde ellos Se encaucen Por el deporte Donde continúen Lo que sea En el deporte Que continúen Más fuertes Es un mensaje Que pues ya eres Un ídolo La verdad Me gustaría Que hicieras Llegar un mensaje A todos los jóvenes Y damitas También que ven ¿Pero qué puedo decir Que le echen muchas ganas A lo que A lo que hagan Ya sea el deporte Ya sea el estudio Que 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 le echen muchas ganas Y que No se distraigan En otras cosas ¿No? Porque Conocido personas Peleadores ¿No? Prácticamente que Tienen mucho talento Pero pues Se distraen En otras cosas Y Queda todo atrás Ya quedan Nada más Como unas promesas Los alcohol No No cigarro No vicio A trabajar Entrenar Desde las 5 de la mañana Hasta donde se pueda ¿No? Sí, hasta donde se pueda Hasta donde el cuerpo aguante En tu comunidad De las Lomas Chapultepec ¿Cómo ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo ¿Qué dicen los Tus paisanos? Pues fue algo 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 muy bonito ¿No? Porque Yo nunca había vivido eso Cuando llegué De 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 la pelea Pues había mucha gente Ahí En la En la terminal De De mi pueblo Esperándome Ahí Niños Señores Pues Fue algo muy Algo muy Muy bonito De Por lo cual Estoy muy agradecido Con Con la gente De mi pueblo Se me hace que En el caso Supongamos Cuando El papá De Jorge Campos Señor Ñoño Ñoño Que me descanse Decía Tenía un chascarrillo Que decía Cuando yo iba Por un pueblo Mi pueblo Allá Un vecino Un pueblo vecino Que le salían los perros Le ladraban Le ladraban Le ladraban Le decía Cálmense perros Y le ladraban Y nunca se calmaban Le decía Cálmense soy Soy el papá De Jorge Campos Ya los perros se calmaban ¿No? ¿No pasará eso contigo También allá? No Que diga Marco Marco Villasana A tu muñoz No, no cálmense Yo soy el papá No, yo creo que Más bien se calman Porque No es más fácil Que lo conozcan A él Sí sabe reconocer Mejor Mejor hay que reconocer El nombre La historia del papá Porque La verdad que sí Sabemos que dicen El alumno y el hijo Tiene que rebasar ¿No? Pero Tiene que ser el mejor maestro Pero todavía falta ¿No? Sí Nos falta mucho todavía Para llegar a ese nivel Sí Qué bueno Marco la verdad que sí A mí me da gusto Que un guerrerense Esté triunfando Sobre todo Hay muchos guerrerenses Muchos talentos ¿No? En diferentes disciplinas deportivas Pero en el caso del box Que Tú te has dado cuenta Que antes el box Daba muchas medallas En las olimpiadas Y estaban saliendo Muchos boxeadores ¿A qué se debe Que últimamente No sé Si pueda dar tu opinión O no sé Sí ¿A qué Qué tú crees ¿Qué le atribuyes Que últimamente Las medallas Se han escaseado? Pues el apoyo Que no hay apoyo No para el box Sino que para el deporte En general Yo siento que no No hay apoyo No hay No hay Quien quiera Invertir ¿No? En el deporte Aquí en Acapulco Yo creo que eso Le está haciendo Mucho daño Al deporte Pues este ¿Cómo Qué tipo de apoyo Dirías ¿No? En este caso Porque Yo creo que El verdadero apoyo Real que uno necesita Es el económico Porque pues O En estos días O comes O entrenas ¿No? Pues muchos prefieren Buscar para Para comer ¿No? Trabajar Y es ahí donde Te digo que Pues lo que Peleadores Que tienen Que tienen talento Pues solamente Se quedan En promesas Así es Pues Marcos Nos vamos a ir Ya a un corte ¿Algún mensaje Que quiera dar Pues a Un mensaje Un saludo a tu familia Sí Un saludo a A mi familia Allá en Pueblo Lomas De Chapultepevia Toda mi gente General del pueblo Aquí te saludan Cristina López Un saludo Aquí al programa Y bueno Un saludo también Para Marcos Marco Díazana Te saluda Jennifer Guillén Díaz Chuy Saludos Bueno Servidor Y por supuesto A los tres ¿No? Es el programa En general Marquito La verdad que sí Me da mucho gusto Gracias por venir A este programa Es de tu casa Cuando guste Gracias a ustedes Cuando quieras Que hablemos Siempre vamos a hablar Bien de tus peleas De ti Háblanos Y vamos a echar De tu casa Así que Vámonos Vámonos A un corte No le cambien Regresamos Gracias por seguir Con nosotros Esto es Bar Fútbol Continuamos Bar Fútbol Papá Si quieres llamarme princesa Quiero ser una princesa Fuerte e independiente Papá Mamá Si quieren que sea un niño Que respete las demás personas Enseñenme que las niñas Tienen los mismos derechos Que yo Enseñenme que puedo ser Policía Estilista Deportista Piloto de auto ¡Educan a su igualdad! Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos Acerca de temas Importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta De género Además Queremos que las niñas Y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles Nuestros valores Acompáñanos En esta aventura Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1800 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado Es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició Por accidente ¿Sabías que los incendios forestales Son muy peligrosos? Además contribuyen Al calentamiento global Oye guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro Llamando por teléfono Al 911 Las quemas Además de que pueden Provocar incendios Son malas Para los animales Y plantas Que viven En nuestros bosques Y selvas Además de que Afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo Se metieron? Todos queremos saber Qué pasa en La Grilla El resumen semanal De las campañas políticas Con Abel Salgado Todos los sábados De 5 a 6 de la tarde Por SubTV Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso De purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Este baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelentes Servicio a domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen Quienes aparecerán En la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución De Sur TV Al voto razonado ¡Gracias! Papá Si quieres llamarme princesa Quiero ser una princesa Fuerte e independiente Papá Mamá Si quieren que sea un niño Que respete las demás personas Enseñenme que las niñas Tienen los mismos derechos que yo ¡Enséñenme que puedo ser! Policía Estilista Deportista Piloto de ángel ¡Educar a su igualdad! Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños Como nosotros Nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado Gracias por seguir con nosotros Esto es Bar Fútbol Con mi amor Bar Fútbol Bueno ya estamos de regreso aquí En Bar Fútbol Y gracias por continuar con nosotros Pues Y Danit Dijimos al principio ¿no? Tenemos personajes Así es Ya estuvimos aquí a Marco Villazana Y hoy un personaje también del fútbol Gran promotor Promotor Entrenador Director Todo en el fútbol Y sobre todo en la escuela Filial de los Pumas Acapulco Ariel Álvarez Barajas ¿Cómo está mi Ariel? ¿Cómo te va? Pues aquí mi profe Saludándonos Gracias Felicitarnos por el programa Que cada día Gracias Tiene más rating Pues si viene Siguiéndolos Siguiéndolos ahí Todos los jueves Aquí gracias Gracias por la invitación Pues ahí como acabas de mencionar Con la escuela de fútbol Igual promoviendo el deporte Promoviendo a los jugadores Porque hoy en día Pues yo creo que es el mejor El mejor legado Que le podemos dejar a los jóvenes Claro Hay que tratar de retirarlo De esos Por ahí Algunos vicios Y encauzarlo Caminarlo por el buen camino Sobre todo el deporte Así es ¿Qué noticias mostrar? Pues aquí Pues gracias a Dios Otra vez Hay varios chicos Que integran las fuerzas básicas De la universidad Tenemos Tuvimos en el mes Hace 15 días El torneo de escuelas filiales Donde tuvimos Más de 50 escuelas De inauguración Fue en el Estadio Olímpico Universitario Tuvimos La visoría Para todos los jóvenes De la categoría 2004 A la categoría 2002 Donde afortunadamente Varios jugadores De aquí de la escuela Tuvieron Esa oportunidad De ser visoriados De hecho Esta semana Ya están algunos por allá Y bueno Y al final de cuentas Los jóvenes Son los que tienen Esa realza ¿Verdad? ¿A qué edad Es ya lo conveniente Para que un niño Se pueda causar En el fútbol? Ahorita con las nuevas formas Que tiene tu universidad Estamos Y bueno Ya la logística De todos los niños Es a partir De los tres años De los tres años Donde ya el niño Comenzamos a formarlos En todo lo que son Sus cuestiones lúdicas Para que a partir De esa edad Ya comiencen ellos A tener Lo que es Una enseñanza Un aprendizaje Deportivo Aquel que quiera Dedicarse a jugar A nivel profesional Pues ya cuando tenga Una edad de 14 15 años Ya esté 100% El chavo preparado En todos los fundamentos Ya No solamente En el fútbol mexicano Sino a nivel Mundial Los jóvenes Por lo real Ya están debutando A los 16 años ¿No? Si ya Desafortunadamente Las edades Se cortan cada día más Y bueno Como están viendo Las imágenes Tenemos niños Desde los tres años Que fueron la expectación Allá en el torneo De filiales Porque Se dan cuenta Que el jugador Guerrerense Principalmente Aquí en Acapulco Hay mucho jugador Con talento Y bueno Creo que los jóvenes Que ahorita están Allá en el club Han dejado esa huella Para que estos niños Que vienen Creciendo Y que vienen Estos fundamentos De querer estar El día de mañana Allá en el club Pues están Motivados Y más Ahora que conocieron Las instalaciones Que el torneo Se llevó a cabo Donde los vio Misoriando Creo que la verdad Ahí Tanto los padres De familia Principalmente Se dan cuenta De la formación Que deben de tener Sus hijos ¿Qué tanto Colaboran los padres Con sus hijos? Porque hay Algunos que van A la masa Quieren Que sus hijos Jueguen Como Maradona Pero Pero sus papás Nunca jugaron Y quieren Si lo ponen De defensa Ellos quieren Que se vayan De delantero A meter el gol Entonces ¿Cómo ve La participación De los papás? Pues aquí La participación De los papás Es lo más importante Porque nosotros Como entrenadores Es el primero Que tenemos que educar Porque el papá Debe de ver Que esto es un proceso De enseñanza Que como lo acabas De mencionar Quien que el niño De cinco o seis años Ya brinque Ya salte Y haga potencia Y haga fuerza Sin saber Que todas sus capacidades Todavía no lo pueden realizar Pero es importante Que el padre Sepa el objetivo De la escuela Sepa el objetivo De las cargas De trabajo De acuerdo a las edades Y pues es importante Que también El niño Por ejemplo Nosotros aquí en Pumas De los diez años Hacia abajo Pues no tienen Todavía una posición Fija Pues los que están Aprendiendo Y ahí es donde El padre debe entender Todo ese funcionamiento De lo que es En este momento Su trabajo adecuado De acuerdo a la edad del niño Pues sí Este A ver ¿Dónde entrenan? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde entrenan? ¿Dos días? ¿Dos horas? Estamos trabajando En la zona Diamante En fútbol Siete Diamante Ahí es donde tenemos La instalación Es una instalación Muy bonita Que la mayoría De los jóvenes Y los padres La han de conocer Puesto que las instalaciones Nada más ocupamos Para la escuela de fútbol Y para los equipos De primera división Que vienen a ser Pretemporada Con nosotros Y trabajamos De lunes a jueves A un horario de cinco A seis y media De la tarde Con todas las categorías Niños de tres años Hasta diecisiete años Así es Ariel Este ¿Cómo te pueden contactar? Bueno Otra cosa ¿Tú eres la única Escuela Que llega aquí En Guerreo Buenatapulco? Sí De hecho Somos la única Filial autorizada Por parte del club Estamos Directamente En la página Oficial del club En Guerrero En Guerrero Acapulco Acapulco Es la escuela Única La única Escuela autorizada Por parte del club Y bueno Tenemos tres años Trabajando Afortunadamente En estos tres años Llevamos un promedio De quince jugadores Que están Entre Sub-17 Sub-20 Sub-15 Sub-12 Sub-14 Que le han dado La oportunidad A los jóvenes Pues sí Este A ver Ariel Se han hecho Varias visorías Algunos Visores vienen O invitan A algunos jóvenes A algunos niños Y resulta que Se ha dado el caso Que a veces Nomás los engaña ¿Cómo Ha estado Tu visorías ¿Han llegado Algunos jóvenes Al sector profesional De toda tu cartera Carrera que ha llevado Como entrenador? Sí De hecho Aquí Simplemente No se dejen engañar Las visorías oficiales Vienen directamente De la página Del club Y en el portal De Facebook Viene la Donde se hacen Las visorías Ahorita En unas semanas Más Hay unas visorías En Iguala Que ya pueden Contactar Todos los jóvenes Que estén en esa zona O cerca de Iguala Va a haber visorías Por parte del club Donde Las visorías Se manejan En las instalaciones De las escuelas Y donde no hay escuelas Se hace un convenio Donde a través De la dirección De este caso De José Luis Arce Que es El El Vicepresidente deportivo Perdón Y ahorita está El profesor Liliun Argentino Que es el director De fuerzas básicas Ellos son los que estudian Las posibilidades Donde no hay escuelas De fútbol Para que se hagan Esas visorías De todas las visorías Que hemos realizado Aquí en el puerto De Acapulco Contamos Bueno Infinidad de jugadores En este caso Por ejemplo William Bravo Escalera Que jugó desde pequeño En la filial de Acapulco Es portero de la Sur 17 Portero De selección nacional También Tenemos A Rubén Rojas Que está en segunda división Tenemos a José Luis Ríos El famoso Popo Que está en Tercera división profesional Y en fin Bueno Los jugadores más pequeños Que es Un chico Dos mil cinco Del equipo Mantarrayas Que fue a servizoría Se dio la oportunidad Está también Otro joven Que se llama Angelito Que son jugadores De su 14 Y bueno Se les ha dado Esa oportunidad A todos los jugadores De aquí Del puerto de Acapulco Pues sí La verdad Que sí Es una escuela Muy seria Reconocida Lo importante Y sobre todo Los entrenadores Que vienen Los visores Son gente De calidad Se puede decir Sí Dentro de la visoría Pues directamente Está el profesor Miguel Hernández De ahí Está su hermano Alcato Noriega Que es Luis Noriega Está el famoso Sobuca García Y en fin Hay una serie De visores Que ahorita Inclusive Se están Sumando más Jugadores Exprofesionales Para tener más visoría Para los jugadores Vamos a tener Entre ocho días Al maestro José Juan Hernández Que nos viene a hablar Nos va a platicar Del reto Pues se va a presentar La cuarta edición De la carrera Resistencia extrema Que organiza La promotora Reto de hoy Evento del deporte Que será El 13 de mayo Así que vamos a estar pendiente Para que invitemos A todos los jóvenes Pues estamos Un saludo A Jesús Díaz Y al maestro Frén Ariano Cisneros Así que Nos vemos Saludito Con el corazón En la mano Estamos El próximo jueves